Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de blefaroplastia y rejuvenecimiento facial. Excelente tema. Si usted sufre de ojeras o bolsas en los bordes de los ojos, que cada día son más evidentes y afectan su vida personal y laboral por la mala apariencia y los problemas oculares que le pueden generar, ponga mucha atención, porque si esta enfermedad es tratada a tiempo por el especialista, puede ser irreversible, favoreciendo su calidad de vida. El proceso de envejecimiento y otros factores como la falta de sueño, el exceso de tabaco y alcohol, el uso de cremas no adecuadas, estar muchas horas trabajando frente a un ordenador, problemas de retención de líquidos, problemas hormonales, alergias o hasta hereditarios, provocan varios cambios en el área periocular. En el párpado superior se caracteriza fundamentalmente por un exceso y descolgamiento de la piel y en el párpado inferior, la laxitud de las estructuras fibrotendinosas provocan las conocidas bolsas, efecto que le puede ocasionar problemas a su salud. Tener una dieta sana, evitar el tabaco y el consumo de bebidas alcohólicas y dormir bien son algunas de las recomendaciones básicas para evitar este mal. De igual forma, con los avances tecnológicos y científicos que se desarrollan ante la evolución del ser humano, también se pueden practicar tratamientos efectivos como la plefaroplastia, que consiste a través de la cirugía, rejuvenecer los párpados mediante la remodelación de los tejidos periooculares. Está con nosotros el doctor Antonio Quintero, él es oftalmólogo, cirujano, plástico ocular y de medicina estética facial. Doctor Antonio, qué placer volverla a tener aquí en nuestro programa, bienvenido. Bueno, gracias, gracias por la invitación, acá estamos. Muy contentos, estamos aquí de tenerlo porque además el tema es bien interesante, blefaroplastia y rejuvenecimiento facial en general. Doctor, rejuvenecimiento facial invasivo y no invasivo porque digamos, que hoy en día es muy frecuente, le gustan mucho a las personas aquellos que no son tan invasivos, ¿no? Correcto, sí, ya la rama de lo no invasivo ha cobrado mucha importancia porque hay gente que no desea grandes cambios sino simplemente recuperar volumen, desaparición de arrugas, que la piel se vea más rellena, entonces va mejorando las opciones de mejorar al paciente y rejuvenecerlo. Yo quiero que hablemos un poquito, doctor, inicialmente del área del contorno de ojos, de la piel, ¿es delicada, tiene unas características especiales? Bueno, el área periocular está comprendida por las cejas, la piel del párpado superior, las pestañas, el borde palpebral, la piel del párpado inferior y todo su contorno de tejidos que están alrededor. Es una piel muy delicada que es muy sensible a los cambios del tiempo, entonces por eso a veces vamos perdiendo volumen, se nos va profundizando un poquito acá la parte de los párpados y lo otro es que van apareciendo las líneas de expresión, a veces en algunos pacientes se presenta exceso de piel con retención de líquido, entonces tenemos las bolsas de grasa y eso es lo que podemos tratar hoy en día. ¿Exceso de piel, doctor, en el párpado superior se debe a qué? Bueno, está muy relacionado con los años, o sea, van pasando los años, vamos teniendo cambios en la evolución, entonces nuestra piel se va envejeciendo, pero también hay factores de riesgo las personas que están muy expuestas a la luz solar, que no se protegen, que no usan bloqueadores, que no usan protectores, el paciente fumador, las enfermedades asociadas, son factores que van generando que hayan cambios en la piel. Pero sabemos, doctor, que hay personas que, por genética, ¿no?, tienen un poco más de piel. Correcto, sí, hay pacientes que desde que uno las ve jóvenes ya tienen cambios en los párpados que los ve uno abotagados, entonces son predisposición a tener los párpados en esa posición. Digamos y entonces definamos ahora sí qué es blefaroplastia. Bueno, cuando hablamos de blefaroplastia es un procedimiento quirúrgico que está enfocado en retirar el exceso de piel de los párpados superiores y reposicionar o retirar la piel excesiva tanto en párpados superiores como en los párpados inferiores. Es una técnica quirúrgica que los oftalmólogos plásticos realizamos como una microcirugía bajo microscopio. Qué bueno, doctor, eso que nos acaba de decir. Es muy interesante que este tipo de cirugías la realice un oftalmólogo plástico, plástico ocular. Sí, dentro de la especialización de la oftalmología existe la cirugía plástica ocular donde hay un entrenamiento especial muy dedicado a la parte tanto de estética como de reconstructiva y la parte que cuidamos como oftalmólogo es la parte funcional y mejorar la parte estética. Nos dice ahora, lo hacemos a través de una microcirugía, es decir que hay diferentes formas de hacerlo, de pronto ustedes lo hacen a través de esta técnica, pero ¿hay otras? No, simplemente que el oftalmólogo tiene la cualidad de que como emplea microscopio para realizar procedimientos de catarata, de terigio, de retina, todos los procedimientos. Nosotros estamos acostumbrados a usar microscopio que facilita y magnifica el campo quirúrgico permitiendo un abordaje adecuado de lo que estamos haciendo. ¿Beneficios entonces es tener una mejor amplitud y visibilidad y llega uno y es más de pronto preciso en cortes y todo, doctor? Es mucho más preciso porque las estructuras, las desmagnificadas, trabajamos con instrumental muy fino que es instrumental oftalmológico, entonces las pinzas son pequeñitas, producen muy poco trauma, las suturas casi que no se ven. Nos decía ahora, doctor, este tipo de cirugías han ido evolucionando, han tenido cambios, han mejorado. Sí, hoy en día cuando uno aborda a un paciente que viene a una blefaroplastia hay que enfocar muy bien al paciente y manejarlo íntegramente, entonces mirar la posición de las cejas, mirar la posición de los cantos externos para ver si hay alguna mal posición del canto, que el párpado esté caído o que los párpados superiores estén obstruyendo el eje visual. Entonces, cuando uno maneja una blefaroplastia, maneja al paciente integral para darle un resultado mejor y ofrecerle otras alternativas. Si un paciente que viene a una blefaroplastia tiene una caída de cejas y no se corrige en el acto quirúrgico, el resultado no va a ser muy bueno. O si en unos párpados superiores no se le levanta los párpados que requiera porque se hace el diagnóstico previo, pues el resultado no va a ser tan bueno. O en los párpados inferiores, que es muy frecuente, a veces hay unas pequeñas laxitudes que llamamos, o sea, pérdida de flacidez del párpado y entonces ese párpado si no se corrige puede quedar mirando hacia afuera y caído y no dar un buen aspecto. La otra cambios que se han dado es que a veces la grasa no necesariamente hay que retirarla, sino que se reposiciona para mantener el volumen del contorno, especialmente en el párpado inferior, donde si se reseca mucha piel o mucha grasa podemos tener cambios en la forma y el volumen que queremos de los párpados inferiores. Exacto, cuando uno habla de grasa casi siempre se está refiriendo a párpado inferior. Inferior, sí. Aunque en los superiores hay mucha grasa también, entonces a veces hay que retirarla. Y eso es un cambio y pues es un avance interesante, no todo se retira, se ayuda, sirve y sirve de una vez aquí de relleno. Doctora, hablemos un poquito del paso a paso, entonces el paciente llega, si quiere hacer una blefaroplasia ya no se ha dicho, entonces usted lo analiza, su expresión en general, ese es el primer paso. Sí, lo primero es entender al paciente en un ambiente agradable, en el consultorio, ver qué es lo que quiere el paciente, los resultados de la hermana, de la tía, de la amiga no son iguales en todos los pacientes, entonces cada paciente hay que individualizarlo porque hay pacientes que tienen asociado a otras cosas, hay pacientes que solamente tienen piel en los párpados superiores, entonces un paciente que se hace una blefaroplastia solamente, pero hay que individualizar cada paciente, entonces el primer acercamiento es en el consultorio, en un ambiente agradable donde podamos conversar y saber cuál es el interés del paciente, lo segundo es enfocar qué vamos a hacer, tercero hacer un estudio fotográfico, al paciente se le deben tomar unas fotos previas a cirugía, mostrar qué es lo que estamos pensando en realizar y programar el procedimiento previa evaluación de su estado de salud, entonces un paciente que si es diabético, es hipertenso, pues se pueden operar, pero debe tener el visto bueno de su internista para ver si se puede operar bajo anestesia local. En blefaroplastia, exacto, también hay que hacer todos los exámenes de rigor. Es lo lógico, pero los pacientes por debajo de 50 años hoy en día que son sanos, realmente ya no se piden mayores exámenes o ningún examen, si no está tomando ningún medicamento especial, pues se procede a la cirugía. Y qué bueno doctor, que anestesia local, es una ventaja. Anestesia local, sí. El paciente lo necesitamos con anestesia local porque el paciente en el evento quirúrgico uno usualmente va viendo cómo está quedando, sienta al paciente usualmente en el procedimiento y mira cómo está quedando el párpado, la elevación, la resección de piel para dar un mejor resultado. Es un procedimiento que se hace bajo anestesia local, es una rehabilitación rápida, estamos hablando de un posoperatorio de 5 o 6 días un poquito inflamado, pero a partir del quinto día el paciente se va a sentir muy bien. La inflamación la manejamos con compresas frías, medios físicos y es un posoperatorio muy tranquilo. Realmente el paciente le recomienda a uno que no haga muchas actividades porque no se produzca grandes edemas. Pero normalmente el paciente está bien, tanto pues que nos decía el doctor ahora en el anterior bloque, el paciente consciente a veces se pone, se sienta, se revisa cómo va la cirugía y se continúa. Correcto, en sala de cirugía se puede sentar al paciente porque se hace con local para ir viendo cómo va quedando el paciente paso a paso. Doctor, ¿hay momentos donde sólo el procedimiento es en el párpado superior o casi siempre se deben tocar las dos zonas? No, depende de lo que quiera el paciente, o sea, hay pacientes que tienen grandes cambios en los párpados superiores e inferiores por las bolsas, entonces se hacen blefaroplastias superiores e inferiores y el paciente que es más joven a veces no requiere todavía cambios ni cirugías en los párpados inferiores, entonces se hace la blefaroplastia superior. O hay pacientes que se han hecho anteriormente la blefaroplastia superior y ya tienen los cambios marcados en los inferiores, entonces se hace la blefaroplastia inferior. La blefaroplastia inferior usualmente es porque el paciente se ve muy abotagado, cansado, con las bolsas prominentes, entonces se reseca algo de piel y la grasa se reseca o se reposiciona. ¿Riesgos de esta cirugía? Bueno, todo procedimiento importante saber que es una cirugía, importante la relación médico-paciente para entender qué se está haciendo el paciente, entonces creo que una de las grandes insatisfacciones que pueden haber en la cirugía es no haber entendido qué le estoy ofreciendo al paciente, qué quiero de la cirugía, entonces entender muy bien qué es la blefaroplastia para ver qué espero de ella. Cuando uno hace una blefaroplastia superior tiene algún riesgo de que si reseca mucha piel pues el ojo puede quedar un poquito entreabierto, que se hagan de licencia de suturas, la sutura se abre, eso es otra complicación poco frecuente pero se puede presentar infecciones muy raro. Y en los párpados inferiores lo mismo, cuando hay exceso de resección de piel puede el párpado quedar un poquito mirando para abajo, usualmente si se ha hecho con todas las medidas eso espontáneamente mejora a los pocos días, pero es uno de los más frecuentes, que el párpado quede ligeramente mirando para abajo los primeros 8 o 15 días y el paciente va mejorando. Grandes edemas, hematomas, pues depende mucho del paciente, hay pacientes que uno sale de cirugía y no se ve tan inflamado y el que menos espera queda moreteado, entonces pensaría que no son complicaciones sino lo que espera uno de la cirugía. Pero complicaciones como nos nombraba, las que nos nombraba al principio doctor, se minimizan si el paciente escoge un cirujano plástico adecuado, en este caso cirujano plástico ocular. Si, es importante pues que cuando se vaya a hacer un procedimiento estético, el paciente conozca quien le va a hacer el procedimiento, que corrobore toda la información de su médico para estar tranquilo y esperar un buen resultado de la cirugía. Doctor, cicatrices, ¿dónde van? Bueno, una de las grandes ventajas que tenemos los cirujanos plásticos oculares es que nuestras incisiones son ocultas. Cuando se hace la blefaroplastia sobre el pliegue palpebral superior, pues va sobre un pliegue natural, entonces la cicatriz queda sobre un pliegue que se va a borrar totalmente a los tres o cuatro meses. Y en el parpo inferior, como se hace microscópicamente, se hace muy pegado al borde, o sea, se llama un abordaje subsidiar, la cicatriz es casi imperceptible, solamente en la parte externa se nota un poco y esa cicatriz se borra a los tres o cuatro meses ya no se hace imperceptible. Entre las complicaciones que a veces se presentan es la pigmentación de las cicatrices, entonces hay que tener mucho cuidado que estos pacientes no se expongan al sol, que si se está exponiendo, pues hacer el manejo en conjunto con su médico. A veces necesitamos la ayuda de nuestro dermatólogo de confianza para que nos asesore en el manejo de los pacientes. Doctor, ¿cualquier persona puede realizarse una blefaroplastia o de pronto existen contraindicaciones? Bueno, yo diría que casi todo el mundo se puede hacer una blefaroplastia, pero hay indicaciones, pacientes que tienen múltiples cirugías en el rostro que han tenido dos o tres blefaroplastias, usualmente no hay más indicación porque si uno va retirando piel, va retirando piel con seguridad va a tener complicaciones posteriores porque la piel se va acortando y después van a quedar los ojos expuestos. Pacientes con enfermedades que de pronto tengan riesgos, es preferible evitar este tipo de procedimientos. Cuando hay antecedentes de cáncer en la piel que se han resecado, también son casos difíciles a veces de ofrecerle al paciente una blefaroplastia, pero pues cada paciente hay que manejarlo individualmente. Doctor, ¿en los ojos también puede hacerse cicatriz queloide? También, raro, pero se puede presentar. Entonces, durante la evaluación del paciente indagamos muy bien si hay antecedentes de cirugías previas que hayan quedado con cicatriz queloide. Si hay el antecedente, pues se puede operar, pero estamos vigilando al paciente de cerca para ir manejar la cicatriz. Hablemos de los resultados. Y los resultados, digamos, los iniciales, es decir, ¿en cuánto tiempo, digamos que el paciente ya está listo? Que no lo ha alcanzado a nombrar, pero repitámoslo. ¿En cuánto tiempo el paciente está listo para empezar sus actividades normales, ya maquillarse y normal? Pero el resultado ya final, ¿lo va a ver uno en qué momento? El paciente al cuarto o quinto día, pues ya prácticamente empieza a hacer sus actividades, a los ocho días ya se retiran los puntos, empieza a maquillarse a partir del octavo o noveno día. Y el resultado final, como toda cirugía, uno lo está viendo y esperando más o menos ocho o diez semanas después. ¿Ocho o diez semanas? Eso es bueno también tenerlo presente. Ocho o diez semanas después se ven los resultados. ¿Y perduran en el tiempo, digamos, o de todos modos los cambios, igual lo que hablamos al inicio, el paso del tiempo, van haciendo modificar estos resultados? Bueno, es una cirugía muy estable en el tiempo, pero pues el tiempo pues sigue pasando y entonces son pacientes que pueden pasar unos cuatro, ocho, diez años y empezar a notar otro poco de piel excesiva ahí, que es cuando el paciente vuelve a consultar a ver si se hace otra blefaroplasia. Eso es lo que hay que evaluar. Pero son cirugías duraderas que cuando se hacen adecuadamente con la resección de piel adecuada, son cirugías que deben perdurar por lo menos cuatro o cinco años, pacientes sintiéndose cómodo con su cirugía. Bien, con excelentes resultados. Lo decía ahora, doctor, un poquito. Cuando hablamos de rejuvenecimiento, las personas ven tal vez sus ojos, su mirada cansada, con su párpado superior, con exceso de piel y quieren realizarse una blefaroplastia. Pero a veces ustedes, bajo el análisis, saben que solo una blefaroplastia no va a cumplir con el objetivo del rejuvenecimiento facial. Allí hay que ofrecerle otras alternativas al paciente. Correcto. Ahí tenemos al paciente que de pronto te está consultando y tiene una caída marcada de la ceja. Uno de los procesos de envejecimiento empieza en la frente y hay un descenso de la ceja. En pacientes donde la ceja está muy baja, se empieza a acercar al borde del párpado. Si resecamos más piel, no va a haber un buen resultado. Entonces ya tenemos que enfocar el paciente a levantar y suspender la ceja para que se amplíe el espacio entre la ceja y el borde palpebral y entonces podamos combinar la frontoplastia, que es la elevación de las cejas, que se hace vía endoscópica con una cirugía de párpados superiores. Hay pacientes que ya tienen la blefaroplastia y solamente con el hecho de levantar la frente se rejuvenece el rostro totalmente. Es una técnica quirúrgica que se hace con endoscopio, con incisiones muy pequeñas sobre el cuero cabelludo y se sostiene con unas suturas para que la ceja y la frente se rejuvenezca desapareciendo todas las líneas de expresión, desapareciendo estas líneas del seño tan marcadas y levantando en conjunto toda la ceja. ¿Y hace parte, doctor, de lo que uno conoce como lifting facial? Es un lifting facial. ¿Pero necesita cuando uno habla de lifting facial de pronto tocar otras zonas? No, el lifting facial lo podemos dividir en tercios, el tercio superior de la cara, el tercio medio y el tercio inferior. Los oftalmólogos plásticos manejamos el tercio superior que es todo lo que es párpados y frente. Cuando hacemos procedimientos que incluyen el tercio medio inferior, usualmente eso lo hacen los cirujanos plásticos oculares, los faciales que se dedican a eso. Doctor, cuando ahorita entonces nos decía, ya de pronto el envejecimiento es tal que requiere una frontoplastia. ¿Quién es entonces? ¿Para quiénes vendría siendo esta frontoplastia y que sabemos que viene siendo un procedimiento invasivo? Bueno, es para la persona que tiene cambios en la caída de la ceja, entonces se indica. Si no, no hay necesidad. Hay pacientes jóvenes, que es raro tenerlo, que tienen ya descenso de la ceja, entonces está indicado. Pero usualmente es mucho más frecuente que uno combine blefaroplastia con elevación desea en pacientes mayores de 60 años, 55 años, mientras que la blefaroplastia es más para pacientes entre los 35 y los 50 años como procedimiento independiente. Y ya otros procedimientos que son para aquellos que de pronto no está tan marcado el envejecimiento o quieren realizar retoques o algo preventivo, pues vienen los procedimientos no invasivos. Y decíamos, doctor, que en esta parte de nuestro programa ya íbamos a hablar de aquellos procedimientos no invasivos que también rejuvenecen. Y que lo decíamos al inicio de nuestro programa, están, por así decirlo, mandando la parada porque les gustan mucho a las personas los resultados y la comodidad de los procedimientos. Sí, otra alternativa cuando ya manejamos en conjunto el paciente es que vamos perdiendo volúmenes en el rostro y estos volúmenes los podemos mejorar con algún relleno o vamos empezando a notar líneas de expresión muy marcadas que nos empiezan a molestar y nos hacen ver diferentes y queremos mejorar. Entonces tenemos muchas armas para ofrecerle al paciente. Una de ellas, el botox, que empecemos por allí, doctor. El objetivo o la función del botox, ¿cuál va a ser? Bueno, cuando tenemos un músculo que se contrae fuertemente, él va a generar unas líneas de expresión o arrugas. Las arrugas pueden ser dinámicas cuando nos sonreímos que aparece en nuestra arruga o la arruga que está estática. El botox está enfocado a la arruga dinámica que nosotros cuando nos expresamos sonreímos y la arruga se profundiza porque hay una arruga de base. Entonces la frente mejora muchísimo cuando uno atenúa la línea de expresión. El seño en los hombres, usualmente que nos vemos molestos, cansados, que hemos dormido mal, nos ayuda mucho. En las mujeres la pata de gallina que es tan molesta porque se extiende muy hacia afuera o se extiende sobre el párpado inferior, se puede atenuar bastante con el botox. Entonces mejora uno. Y hay otros procedimientos alrededor de los ojos que se emplean actualmente mucho evitando o como alternativa, uno puede levantar la cola de la ceja con botox. Hace un tratamiento de una persona joven que tiene un poquito de tosis de ceja y la levanta con el botox. Entonces trabajamos la frente, las arrugas del canto externo, las arruguitas del párpado inferior y podemos levantar sutilmente la cola de la ceja. Las arrugas de la nariz, de la sonrisa también se pueden tratar y hay otras aplicaciones que hacemos en el resto del rostro como son las líneas de código de barras, cuando tenemos muchas líneas ahí, cuando se nos está presentando arrugas en ciertos sitios. Entonces hay la otra alternativa que son los rellenos con ácido hialurónico. Que ya vamos a hablar de ello. Pero me quedo un poquito en botox. Ahorita usted decía y usaba la palabra, doctor, nosotros atenuamos porque digamos que eso ha sido también un avance, una evolución. Ustedes han notado que ya la idea no es dejar quieto el músculo como tal, sino modificarlo un poco. Sí. Si se aplica mucha dosis, entonces se va a dar una imagen en el rostro no natural. Entonces el paciente parece acartonado porque se paraliza toda la expresión. Lo que uno busca y lo que usualmente uno le quiere expresar al paciente es que el botox busca es dar un aspecto jovial de mejoría, pero que no pierda su contexto de expresión, que se sonríe y aparece la linecita de expresión, no que sea tan marcada. Claro. Y doctor, allí uno debe tener muy presente también cantidades a la hora de aplicar. Sí. Eso tiene su fórmula. Por punto uno debe aplicar cierta cantidad y no debe pasar de eso para evitar efectos secundarios. Se pueden presentar efectos secundarios con la aplicación de botox en los ojos, alrededor de los ojos, una caída del párpado puede presentarse o un estrabismo secundario que es muy raro, pero se puede presentar. Aquí insistimos. Hay que definitivamente acudir y buscar los profesionales idóneos, que además conozcan cada uno de los riesgos y busquen la manera de minimizarlos, haciendo las cosas bien, teniendo una buena planeación. Bueno, hablemos un poquito, doctor, justamente de eso, del procedimiento en sí. ¿Se aplica o la persona llega? ¿Debe venir y debe tener de pronto algún tipo de anestesia por el dolor? ¿Cómo es? Bueno, el paciente cuando viene para aplicación de botox, primero pues entender qué es lo que el paciente quiere. Usualmente está indicado en pacientes jóvenes, pacientes que pueden estar desde los 30 o 25 años hasta los 45, 48, 50 o hasta los 60, depende mucho del tipo de piel del paciente, cómo ve uno el rostro, entonces es la aplicación del botox. Este paciente pues llega al consultorio, se evalúa y definimos qué es lo que queremos con el paciente. El paciente nos dice, quiero eso, entonces se aplica el botox en consultorio. En la aplicación es muy sencilla, simplemente evaluar bien el paciente, que creo que es lo más importante, se limpia el rostro, se coloca un poquito de anestésico, unos 4 o 5 minutos antes de su aplicación y se marcan los puntos y aplicamos el producto en el consultorio. ¿Y resultados los de uno en qué momento? Bueno, buena pregunta, porque es que a veces pensamos que el botox obra inmediatamente, el botox tiene una curva de absorción y más o menos los resultados los estamos viendo después del séptimo, octavo día, se empieza a estabilizar a partir del quinceavo, doceavo día. ¿Y también, doctor, tiene una vigencia? ¿De pronto los resultados se van perdiendo? Se van perdiendo, el botox no es permanente, estamos hablando de que su efecto dura más o menos unos seis meses. Y eso, doctor, es justamente lo que lo hace menos riesgoso, ¿no? Que el resultado se revierta. Correcto, sí, sí, a veces de pronto hay una hipercorrección que al paciente no le gustó porque quedó muy falta de expresión en algún lado, pues el efecto se va a ir perdiendo con el tiempo, entonces vuelve el paciente a su estado natural. No es que cuando vuelva, vuelve con más arrugas, no, su rostro vuelve a las mismas condiciones. Por eso, un paciente que se hace estos tipos de procedimientos debe seguir con el cuidado de su piel, aplicándose el bloqueador solar, su hidratante de piel, hacer todo lo que siempre viene haciendo. Qué bueno que nos haya dicho eso, porque hay personas definitivamente que sí piensan, o tienen muchas falsas creencias, mitos, que dicen si se aplica botox la piel se acostumbra, cuando ya no lo tiene entonces vienen más arrugas. Esto es falso. Sí, no, la arruga no va a empeorarse, simplemente que debemos seguir cuidando la piel porque nosotros el proceso cronológico sigue, entonces si nosotros creemos que con el botox o los rellenos o una cirugía de párpados vamos a quitar ese evento, no, hay que seguirnos cuidando el rostro con todos los tratamientos que hacemos en casa. Incluso se ha alcanzado a hablar, doctor, de prevención de algunas arrugas, por lo menos las dinámicas, si uno las está o las controla, pues la arruga estática no va a aparecer tan rápido. Sí, todo está asociado a los hábitos alimenticios, la exposición al sol, el paciente fumador, el paciente que hace deporte, se mantiene dinámico, el paciente que va preventivamente a su cosmiatra, a hacerse tratamientos de hidrataciones profundas de piel, entonces la piel va a estar saludable. Bueno, si tenemos una piel saludable, nosotros vamos a posponer toda esta aparición de arrugas y de alteraciones en la piel, de manchas, hay un montón de cosas que se van dando. Ahora, doctor, pasemos ahora sí al ácido hialurónico. ¿Para qué es usado? ¿En qué casos se usa? Bueno, el ácido hialurónico son los rellenos. Hoy en día tenemos un relleno muy seguro, aprobado por la FDA, que es la que nos permite emplear este producto en diferentes sitios del rostro para darle volumen. ¿Qué pasa con el rostro? Se va constriñendo. Hay un término en medicina que se llama deflación, que es que se desinfla, va perdiendo volumen. Nos aparecen sitios donde había volumen, pérdida volumen. Entonces, uno puede rellenar con el ácido hialurónico estos sitios. ¿Y se usan en dónde estos rellenos? Bueno, en todo el rostro hay sitios especiales donde nos especializamos. Por ejemplo, en la ceja se puede combinar con el botox para darle volumen a la ceja y elevar la ceja. En el ceño a veces es tan profundo que el botox merma la arruga de expresión, pero es muy profundo, entonces hay que rellenar un poquito. En el contorno de ojos, usualmente tenemos un sitio difícil de manejo, que es el paciente que con los años tiene un hundimiento. No es que tenga exceso de piel ni grasa, sino todo lo contrario. Hay gente que tiene falta de grasa, hay hundimiento. Son los pacientes que a veces tienen grandes ojeras y entonces se les va marcando más este hundimiento que le llamamos el lago lagrimal. Entonces, en esos sitios también podemos rellenar o en la parte temporal del párpado se va perdiendo volumen y empiezan a tener una mirada diferente que a veces no gusta y podemos darle volumen. Dentro del resto de cara, del rostro, podemos mejorar la parte de los pómulos, darle relleno a los párpados que van perdiendo en esta parte inferior volumen, se rellena. En el pliegue nasolabial, que es este pliegue tan marcado que a todos se nos va marcando, podemos rellenar cuando no queremos cirugías que sean invasivas para mejorarlo, que es templar la piel. Entonces, podemos compensarlo con un relleno. Los labios, cuando tenemos labios que tienen poco volumen, los podemos perfilar para darles volumen, volverlos más agraciados. Cuando tenemos la caída del labio, también podemos mejorar esta caída dándole volumen a eso. Y hay otros cambios, otros sitios donde se pueden colocar en la cumbamba, diferentes aplicaciones. Eso, doctor, que nos nombró ahora del lago lagrimal, ¿podría decir que es avance? ¿Eso es algo novedoso? Es novedoso, sí, porque siempre hemos tenido productos de ácido hialurónico para rellenar diferentes sitios, pero debe tener ciertas características de tamaño, de solubilidad del producto para poderlo colocar en el sitio, en este sitio que es muy especial, donde las cantidades son muy pequeñas, para obtener un buen resultado y que sea agradable y manejable durante el momento de realizar el procedimiento. Hay algo también que como avance, el doctor nos lo nombraba, me lo nombraba un poco antes de empezar nuestro programa, y es la metaterapia. ¿Qué es, doctor? Bueno, otra alternativa que tenemos como rejuvenecimiento facial es todos los productos que empleamos para que nuestra piel esté recibiendo nutrientes. Entonces, hemos tenido un avance en la consecución de productos que entren a la piel y le den a la piel rejuvenecimiento, porque reemplaza los productos que va perdiendo con el tiempo. Entonces, la metaterapia es una técnica novedosa donde se hace una introducción del producto a través de un trauma que se hace con unas microagujas que van trabajando toda la piel y van introduciendo el producto y además el trauma genera una reactivación de toda la cicatrización. El rostro no lo ve, pero el organismo lo detecta así y empieza a trabajar para mejorar la piel, la tonicidad de la piel. Entonces, la metaterapia, al introducir estos productos, maneja todo lo que es el rejuvenecimiento en global, con manchas, tonificación de piel, color de piel, y la piel empieza a verse bien. Son varias terapias que se van dando en el tiempo y se pueden hacer después de sostenimiento. Pero eso no es, doctor, que ustedes los especialistas deban hacer cada una de las incisiones, por así decirlo, sino que es un equipo el que hace que los productos penetren. Sí, inicialmente cuando introducíamos estos productos se hacía pinchando la piel con una aguja y uno iba pinchando toda la piel, introduciendo los productos a diferentes espesores de la piel y hoy en día este aparato permite que el producto uno cuantifique qué cantidad va a introducir. Entonces, lo va graduando y la graduación hace que el producto entre más superficial o más profundo.